¿Qué es el Plan de Desarrollo? La paz arranca de un proceso de apertura y de inclusión, la visibilización de la población que normalmente no se sentía dentro de un espacio de reconocimiento institucional. A través del ejercicio dirigido a una primera infancia aglutinamos los actores secundarios que de alguna forma se vuelven el padre y madre, es decir, el núcleo familiar. Lo que nosotros vemos es formación a los padres, porque hay que informarlos, tratar de alguna forma el estrés postraumático que se genera en unas personas que vienen con unas dificultades, pero sobre todo reconstrucción, vuelvo a decir, de ese tejido social. Cada día más, como madres y como hijos, también van aprendiendo nosotros como mamitas las pautas de crianza, cómo debemos educar a los niños, cómo debemos tratarlos. Eso nos enseña mucho las profesoras a cómo educar a nuestros hijos. Que ya los niños no eran como antes que yo, eran muy tímidos, ahorita ya son dispiertos, ya comparten con ellos, ya juegan, ya hacen manualidades solos. Es muy satisfactorio ver la sonrisa en cada una de estas mamitas y papitos por primera vez, teniendo en su mano y en ese bibliobús mágico, porque se entra allí y encuentra una variedad, una biblioteca. Entonces entrar allí, que falpen un libro, vean animales, incluso eso fue muy satisfactorio, llegar a las comunidades indígenas. Es combatientes, indígenas, inmigrantes de un territorio como el que viene de Venezuela. 72 invasiones en el territorio. Todas esas zonas son zonas vulnerables y todo este ejercicio implica reconstrucción social o del tejido social, pero fundamentado en el mejor aglutinador familiar, que son los niños. Llegar a las diferentes comunidades, a las diferentes zonas, tanto urbanas como rurales, no es la población la que llega a nosotros, sino somos nosotros como entidades las que estamos llegando a las diversas entidades, a las diversas zonas, tanto urbanas, rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes. Ese aporte que le queremos dar a la Nación se fundamenta en actividades desde lo lúdico, desde la capacitación, pero sobre todo creando un modelo que no fuera de un hogar infantil, sino donde los niños sean los forjadores de la inclusión social de sus padres, del encuentro de madre, del encuentro de padre alrededor de los niños. Más información www.más 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 información www.m